Todos tienen una casa donde sentirse cómodos y seguros, pero para muchos la realidad es otra. Imagina despertarte y no poder bajar de la cama con facilidad, o que incluso no puedas entrar a tu casa. Por eso escogimos a un grupo de expertos que se unieron para crear proyectos con materiales de Promart, con el objetivo de convertir cualquier casa en un lugar más inclusivo. Un mundo inclusivo es responsabilidad de todos. Colaboremos con la Teletón este 6 de noviembre. Gracias por ver el video.